Primera abogada panameña. Muy buenos días, respetadas autoridades del Distrito de San Miguelito. Mi nombre es Irma Hernández y hoy vengo no sólo como la jefa de la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de San Miguelito, sino también como joven, estudiante de derecho, feminista, pero sobre todo como mujer. En la actualidad, la violencia en contra de las mujeres y de las niñas representa una de las violaciones a los derechos humanos más persistentes, existentes y devastadoras del mundo. Y para acabar con ella, debemos unir esfuerzos enérgicos para combatir esta discriminación tan enraizada, consecuencia de un patriarcado y de las normas sociales, políticas, económicas y hasta religiosas que éste conlleva. El día de mañana estaremos celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es precisamente porque fue un 25 de noviembre del año 1960 en la República Dominicana que el dictador Trujillo manda a asesinar brutalmente a tres hermanas, las Mariposas Mirabal. Ellas le llevaban la contraria políticamente y se destacaban por defender los derechos de las mujeres. Se encontraban este día en carretera, cuando fueron atacadas brutalmente por manzanillos enviados por Trujillo. Las sacaron del auto, amordazaron, golpearon y apuñalaron brutalmente hasta la muerte. Y no solo eso, las devolvieron a su auto y las lanzaron por un precipicio, encargándose primero que al día siguiente solamente los medios de comunicación hablaran de un supuesto accidente automovilístico. Y es por eso que en el año 1981 la Organización de las Naciones Unidas decide celebrar este día y conmemorarlo como el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Y es sumamente importante su celebración y conmemoración, porque en la actualidad esa realidad no es distinta. Y es que gracias a cifras obtenidas por el Observatorio de Violencia y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de San Miguelito, podemos notar que solamente en nuestro distrito de San Miguelito, el delito mayormente pronunciado y denunciado es la violencia doméstica y de género hacia las mujeres. Y para atacar todas estas discriminaciones, nosotros debemos unirnos juntos para unir fuerzas en un movimiento llamado feminismo. Un movimiento que nace en los años 20 con mujeres audaces, fuertes, sufragistas, que pelean por nuestro derecho fundamental del voto. Y desde entonces no nos hemos detenido hasta obtener un solo objetivo, que es hacernos pares, iguales, ambos géneros, en aspectos sociales, políticos y económicos. Y es sumamente importante que nosotros y nosotras como autoridades del distrito seamos parte de este movimiento para acabar con discriminaciones que van desde un simple piropo en la calle hasta miles de asesinatos que ocurren alrededor del mundo a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Autoridades de San Miguelito, es hora de despertar y ver nuestra realidad. Celebremos todos juntos y respetemos a las mujeres en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y a ustedes, mujeres panameñas, les digo que no estamos solas y que ya basta de tener miedo. Hay que decir que no. Y esto es una pelea que luchamos juntas. Si nos encontramos en una situación como esta, debemos utilizar las herramientas que nos ofrece nuestro gobierno, como lo es el Instituto Nacional de la Mujer. En ella podemos encontrar guías para defender todos nuestros derechos. Y recuerden, nunca olviden que las mujeres podemos hacer todo lo que hacen los hombres, usando falda, en tacones y sangrando. Muchísimas gracias. Gracias.